Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Genia, ¿qué tal? Bienvenida. Gracias. Oscar, Michael, ¿qué tal? Vamos a esperar un minutito en lo que se incorporan los demás compañeros. Ahorita les estoy escribiendo que ya iniciamos, ¿verdad? ¿Y qué tal estuvo el fin de semana? A ver, cuéntenme. Tranquilo, con mucho calor. Sí, ¿verdad? Estaba haciendo quizás un calor bastante exagerado últimamente. Bastante. Buenas tardes, Michael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos de calor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Horrible calor, ¿va? Sí, está demasiado. Y los surtos de la noche del sábado, ¿verdad? ¿Sintieron el temblor? Ah, por allá, por donde yo estoy, no se sintió. Ah, ok. Aquí fue fuerte. Sí, en mi caso sí lo sentí. Algo fuerte. Sí, es que últimamente han estado pasando muchos, ¿verdad? Muchos temblores ahí. Una consulta, ya revisó las carpetas. Fíjense que no sé por qué, pero me está dando problema el ingreso a la carpeta. No sé si ustedes, hay una compañera, creo que me escribió, de este grupo, que no podía ingresar. Bueno, entonces lo que estoy haciendo ahorita es que voy a ver si salvo la información y la voy a pasar a otra, a otra carpeta. O sea, siempre se va a llamar igual, solo que yo les voy a mandar nuevamente los enlaces porque no sé por qué está dando problema en el drive, ¿sí? Oye, y los que ya lo subieron, pues qué bueno, ¿verdad? Oye, muy bien, vamos a iniciar entonces. Permítame. Hasta ahora necesitamos, después de la una ya necesito el café uno, ¿verdad? O la Coca-Cola para que no suba el azúcar. ¿Me confirman si ven mi pantalla, por favor? Sí. Buenas tardes, Pablo, bienvenido. Sí, se ve. Gracias, gracias. Bueno, vamos a iniciar entonces, ¿verdad? Nueva imagen para esta semana. Vamos a iniciar entonces con nuestra ruta de aprendizaje, el tema objetivo, desarrollo, conclusión y cierre. De verdad, ¿verdad? Como siempre, todo en orden. El tema, diferencias entre tabla básicas y dinámicas. Quisiera preguntarles, ¿cómo se llama? Ya habíamos visto anteriormente lo que eran las tablas, ¿verdad? Bueno, las estábamos ocupando, las estábamos manejando, ¿verdad? Pero hoy vamos a tener esa como introducción, ¿verdad? De tratar de diferenciar. Realmente son, obviamente, quien ya las ha utilizado, pues sabrá, ¿verdad? Sabrá diferenciar, porque realmente es aparente, es totalmente aparente la diferencia entre ambas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a verla desde el punto de vista de la estructura, para que nosotros no tengamos ningún problema en comprender, ¿verdad? Entonces, el objetivo de la sesión es identificar la diferencia existente entre una tabla y una tabla dinámica mediante los pasos de la creación de las mismas y sus funciones generales mediante el proceso correspondiente, ¿sí? Ok, entonces, vamos a ver, a recordar un poquito de la creación de las tablas y luego vamos a ver lo de las tablas dinámicas. Esta semana vamos a ver tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Bueno, la diferencia entre tablas normales, le vamos a decir así por el momento, ¿verdad? Tablas normales y las tablas dinámicas es que las tablas en Excel son un conjunto de datos organizados en filas o registros. En la que la primera, obviamente, sabemos que siempre contendrá el encabezado de la tabla, ¿sí? Entonces, eso es como un punto inicial para poder distinguir una tabla normal, ¿sí? Ahora bien, recordémonos que cuando hablamos del tema de tablas en Excel, también nos topamos con una situación en donde teníamos una tabla, bueno, teníamos un elemento de rango y luego creábamos lo que era la tabla inteligente, ¿se recuerdan del concepto que les mencioné, ¿verdad? Tabla, tabla inteligente, ¿sí? Yo les hacía mención, ¿verdad? Que, este, teníamos un rango de valores al cual le aplicábamos bordes y teníamos un elemento que convertíamos a tabla porque Excel entendía que ese elemento era una tabla electrónica, ¿sí? Una tabla prácticamente, ¿sí? Puesto que Excel entendía que era una tabla. Pero el otro elemento quedaba nada más como un rango de valores que podíamos nosotros o que creábamos nosotros partiendo de una serie de datos ordenados, ¿sí? Esta tabla que ustedes ven en pantalla de las notas de los alumnos, esa sí es una tabla. ¿Por qué es una tabla? Inteligente. Veamos. ¿Por qué eso? Se alcanzan a ver los filtros. Ah, muy bien, correcto. Pablo, ¿verdad? Oh, ¿quién fue? Sí. Es que no estoy viendo los nombres ahorita, Pablo, lo siento, ¿sí? Entonces, correcto, ¿verdad? Estamos, estamos ante una tabla inteligente. ¿Por qué? Porque se le logran ver los filtros, dice el compañero, ¿sí? Además, podemos notar de cierta manera que tiene un color y un orden, ¿verdad? Distintivo a lo que son las tablas con bordes. Entonces, sí, ¿verdad? Estamos ante una tabla inteligente. Muy bien. Diferencia, ¿verdad? Entonces, estas tablas, como lo hemos venido viendo, son útiles para almacenar la información, ¿verdad? Y estas tablas pueden incluir operaciones. En este caso, la vista que tenemos acá, tenemos una totalización, ¿vean? Tenemos primer trimestre, segundo trimestre y tenemos el total general, ¿sí? Y esto es un rango de valores, el cual podemos hacer dos cosas. Uno, o le ponemos un borde a las celdas para convertirla en una tabla aparente, o le aplicamos el método para insertar, para crear o aplicarle tabla a un formato de celdas, ¿sí? Cualquiera de esas dos cosas podemos hacer, ¿verdad? Entonces, realmente lo que se busca en las tablas es el analizar y administrar los datos de una forma más cómoda, ¿sí? Más cómoda, más fácil, práctica, como diríamos por ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo bien importante. Entre las operaciones más importantes que podemos realizar con las listas, tenemos cuando ya hemos ordenado, ¿verdad? Cuando ya hemos creado, perdón, la tabla inteligente, ¿qué podemos hacer? Ordenarla, ordenar los registros, filtrar el contenido de la tabla por algún criterio, ¿sí? Utilizar fórmulas para la lista, añadiendo algún tipo de filtrado, creando un resumen de datos y aplicar formatos a todos los datos, ¿sí? Como les digo, este, básicamente eso es lo que hacemos con la tabla inteligente, ¿verdad? Con la que nosotros hemos hablado y hemos dicho que es una tabla inteligente. Aquí hay una cuestión con las versiones anteriores, en donde las tablas se llamaban a sí mismas listas de datos, fíjense bien, ¿sí? Y en algunos cuadros de diálogo se refería a las tablas como eso, como una lista, ¿sí? O sea, básicamente eso es lo que, lo que era la teoría en, en torno a, a lo, a las tablas antiguamente, ¿verdad? Desde Excel 2010 para atrás, no se le llamaba tabla, se le llamaba listas de datos, fíjense bien. Ahora, para crear una tabla, esto ya lo vimos, lo estamos, estoy repasando un poco acá. Para crear una tabla tenemos que seguir los siguientes pasos. Seleccionamos el rango de celdas con datos, eh, o vacías también puede ser. Que queremos incluir en la lista, bueno, lista o tabla. Seleccionar del, eh, del menú insertar, o pestaña insertar, la opción tabla. Y aparecerá esa, esa ventanita que tenemos ahí, ¿sí? Esa ventanita ahí nos está diciendo, bueno, ¿dónde están los datos de la tabla? Si usted seleccionó toda la tabla, todo el rango de valores va a aparecer ahí. Pero si usted solo seleccionó una celda, Excel va a automáticamente seleccionar todo el contorno de las celdas que estén cercanas a la celda que usted seleccionó, donde está su rango de valores. Ahora el otro elemento que aparece ahí dice, la tabla tiene encabezados, si la tabla tiene encabezados, como nombre, dirección, teléfono, nota uno, nota dos, etc. Entonces sí le tenemos, tenemos que checar esa opción, ¿verdad? Si no, se la quitamos y le damos clic al botón aceptar. Ok, ahora, una vez hecho esto, ¿verdad? Bueno, dice por acá, si nos hemos saltado el paso de seleccionar previamente las celdas, se puede hacer ahora, cuando usted tiene esta ventana, ¿vean? Presiona este botón, se minimiza la ventanita y usted puede ir a seleccionar el rango de valores que usted considera necesario que se conviertan en tabla. Ok. Ahí está una recomendación de que si, si la, el rango seleccionado que, que hemos incluido para la fila, para la tabla, perdón, tiene que, que tiene que incluir la, la fila de cabecera, ¿verdad? Entonces activaremos la casilla de verificación, la lista tiene encabezados, ¿sí? Luego de eso, obviamente le damos clic al botón aceptar y ya prácticamente tenemos, estaríamos viendo lo que sería la tabla como se ve a continuación, ¿sí? Y además de eso, se va a abrir una nueva ficha, miren, ¿sí? Alcanzan a ver la nueva ficha. Diseño. Creo que en las nuevas versiones se llama diseño de tabla, creo, ¿sí? O herramienta de tabla. Ya lo vamos a ver. En la, en la demostración. Entonces, ¿sí? Vemos que ya tenemos un espacio en el cual Excel reconoce que es una tabla, ¿sí? Y ahora vamos con la demostración, ¿sí? Vamos a abrir nuestro libro de Excel o un libro de Excel. Sí. Y vamos a hacer lo siguiente. Vaya, miren. Tenemos esto y le vamos a agregar un dato. Ok. Me avisan cuando estén por ahí. Hagamos la tablita, por favor. No, 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 no. Veamos. Me avisan. Ok. Vamos a ver si podemos avanzar. Ok. Vale, entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, eh, convertir esto en tabla, ¿verdad? En una tabla inteligente. En una tabla inteligente. ¿Cuáles son los pasos para, para hacerlo? A ver, Pablo, me puede ir diciendo cuáles son los pasos y lo puede ir haciendo yo acá. El primero no sería seleccionar el rango. Perdón, nos iríamos a insertar, ¿no? Y, pues, a tabla. Ahí en tablas. Sí tenemos encabezados, así que se quedaría seleccionado. La tabla tiene encabezados y vamos a aceptar. Excelente, Pablo. Entonces, permítame. Entonces, ahora que. Ay, mi Dios. Se me cae en esta computadora. Entonces, ahora que ya tenemos hecha la tabla, ¿verdad? Entonces, podemos seguir trabajando sobre ella usando la herramienta formulario. ¿Se recuerdan de la herramienta, verdad? Eh, bueno, esa, esa herramienta se ve en Excel básico, pero por ahí les compartí un video. ¿Verdad? Donde ustedes pueden hacer uso de la herramienta formulario, ¿verdad? Por ejemplo, yo me vengo para acá. Yo lo tengo en inicio, ¿verdad? Y automáticamente yo puedo ir creando, ¿verdad? Por ejemplo, 2 Juan Pérez. Verdad, el teléfono es 4455-6688. El correo es otro, otro correo distinto al anterior, ¿verdad? Y le damos Enter. Miren, y seguimos. Y vamos a ir nosotros lo que es llenando. Eh, quiero ver. Eh, nos sale más fácil Alt B más T. Alt para convertirlo a tabla, dice, ¿o para qué? ¿Marta? Sí, correcto, para convertirlo a tabla. Yo lo pongo, o sea, en lugar de tener que agarrar todo, puedo poner mi cursor en cualquiera de las casillas y solo presiono Alt, luego B, y dependiendo de mi computadora puede ser T o Ñ y ya inmediatamente se me convierte. Sí, también, bueno, realmente esa no me la podía. La otra forma es haciéndolo con Control Q. ¿Cómo? Sí, Control y Q convertiría un rango de valores en celda, vea, en tabla. Perdón, vean. Eh, código, nombre, edad, por ejemplo, digamos que es mi otra tabla, ¿verdad? Tengo acá otra tabla, uno, Luis, veinte, por ejemplo. Solo estoy en una, le doy Control Q, mira. Eso está más fácil. Bien, mira, y le doy a aceptar y me la convierte en tabla. Esa no me la podía yo. Ajá, ya ve, ya ve. Todos los días se aprende algo nuevo. ¿Qué le parece? Esa está mucho más fácil que la mía. Ok, entonces sí, ¿verdad? Ok, entonces sí, ¿verdad? No, pero está bien. Yo esa no me la podía tampoco. Es Control, dijo usted. Veamos. Control VT. Control V. No, Alt. Ah, perdón, 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 perdón. Por Alt, B, T. B, Ñ sería en su caso. Ah, ok. Alt, B, Ñ. Ajá, es que lo que sucede es que en este, que esa combinación que usted me está dando, no es una combinación propia del comando, sino que Alt activa las, las, ¿cómo se llama? Las de arriba. Los, los numerales para cada comando. B activa toda lo que es la zona de insertar y Ñ sería la letra que le correspondió ahí en tabla, ¿eh? Sí, y ahí está. Pero está bien, esa es otra forma también de invocar los comandos. Muy bien. Vaya, pero recordando, el tema que nosotros estamos viendo el día de hoy corresponde básicamente a intentar comprender, perdón, la diferencia entre una tabla, que es esta, con una tabla dinámica, ¿sí? Me gustaría saber de, eh, quiénes de ustedes ya han creado tabla dinámica. Pablo, pero que sí. O, o me equivoco. Solo un par de veces. Solo un par de veces. Ajá. ¿Alguien más? Yo. ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Hola? ¿Hola? Michael. ¿Usted ya había hecho entonces? Sí, ya, ya, ya lo había trabajado. Ok, vaya, entonces, según lo que ustedes han hecho y con la experiencia que han tenido, ¿qué me podrían decir ustedes cuál sería para ustedes la diferencia entre esta tabla y una tabla dinámica? Hagámoslo más participativo ahorita que, que ya que tenemos ahí a la compañera, ¿verdad? En vista, a ver si se me congela la cámara, pero voy a tratar de no cortarla. Ajá. Ajá. Eh, Michael, no sé, ¿podría ayudarnos ahí? La tabla dinámica me sirve para resumir la información que necesito, es decir, si tengo varias columnas y en cada columna hay ciertos datos y con una tabla dinámica minimizo la información o solo agarro los datos que necesito y puedo transformar otra tabla con la información que quiero. Muy bien, eso me vio en trabajo prácticamente. Ah, ok, muy bien. ¿Pablo? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál, según su experiencia, entonces, es la diferencia que existe entre las tablas normales y las tablas dinámicas? No es la, el, el análisis que se le quiere dar a los datos, porque a veces es como partir de ciertos datos que quisiera analizar y que se relacionen entre sí. Para eso utilizaría la dinámica. Y bueno, la tabla normal para organizarlos, nada más, los datos. Ok, entonces, así a grosso modo, como dice Pablo y como dice el compañero Michael, ¿verdad? Entonces, quiere decirle que el uso que le damos a la, bueno, a la información que nos, que nos dé para, para graficar una tabla, ¿verdad? Tiene que ver mucho referente a eso, ¿verdad? Porque si nosotros, por ejemplo, esto que tengo yo acá, esto no lo puedo graficar. Sí, esta tabla que tengo yo acá no la puedo graficar. ¿Por qué? A ver. No puedo graficar. Podría tener, si tuviera vendedores, lo podría hacer. Bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Vaya, imaginémonos que tenemos, vaya, vamos a poner acá en, en esta. Vendedor. Sí. Y María López, Juan Cruz, Elena Martínez, Elías Castro. Roberto, Roberto Orellana, ¿cuántos llevamos? Cinco. 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 Samael Enríquez, Carlota Gómez y Carlos Mengiva. El nombre es de mi, del padrino de mi hermano. Siempre agarro nombres que ni me acuerdo, ni sé de dónde, porque los estoy agarrando, pero bueno. Entonces tenemos acá ventas de semana uno, semana dos, por ejemplo, semana tres y semana cuatro. Pero miren, sí, me voy a eliminar esto, ya no lo necesito, ¿verdad? Y ordenamos. Entonces voy a poner al, eh, una función aleatorio entre, inferior, vamos a poner que vendan entre mil cuatrocientos y un superior dos mil, de cuatro mil cien. Vamos a ver, sí, y lo vamos a correr por toda esta, esto de acá. Y para fijarlo, lo vamos a dar copiar, le vamos a dar pegar, pero le vamos a dar valores. Para que ahora ya no se me muevan los valores, porque se acuerdan que cuando le poníamos esa función siempre, eh, como que se nos movía, ¿verdad? Ok, entonces ya tengo estos valores, estos son ventas, ¿verdad? Vamos a darle aquí contabilidad y ya tengo mi tablita, ¿vale? Entonces ya tengo los valores, espérenme que se está dando problemas en esta cámara, pero la voy a quitar. Bueno, el internet es el que me está fallando ahorita. Vaya, con esa tabla, sí, con esa tabla que tenemos ahorita, yo puedo hacer una tabla dinámica, sí, una tabla dinámica en la cual, eh, se me permita o tenga permitido, eh, hacer movimientos, ¿verdad? Por eso se llama dinámica, porque permite hacer algunos movimientos en el momento. Sí, por eso cuando alguien dice, no, vamos a trabajar con una tabla dinámica, es porque también quieren de una u otra manera mostrar información, eh, cambiante, o sea, van a hacer algo y luego van a cambiar la información y viceversa, ¿sí? O quieren mostrar un panorama distinto de lo que está, de lo que estamos viendo, ¿sí? No sé si me, este mouse, si me voy a entender con eso. Ok. Quiero ver si me dan un poquito más la iluminación aquí, ok, ¿sí? Ok, entonces, tengo esa tabla que está ahí, entonces yo la voy a convertir como para mayor comodidad, ¿sí? Le vamos a dar así, como, como Marta aprendió ahora, ¿verdad? Control, Q, mira, ¿sí? ¿Verdad, Marta? Y mira, yo tengo la tabla, eh, creada. ¿Y cómo sé que es una tabla que Excel la comprende como tabla? Porque aquí dice, mira, me abre el menú, me abre, me crea una nueva ficha que se llama diseño de tabla, ¿sí? Y el diseño de tabla me le da un nombre a todo este elemento. ¿Cuál es el nombre que le da? Tabla 4. Pero bueno, yo se la puedo cambiar. Tabla vendedores, por ejemplo, ¿sí? Y ya esa tabla ya no se llama así, ya no se llama tabla 1 o tabla 3. Se llama tabla vendedores, ¿sí? Ahora bien, como el tema es para poder comprender la diferencia entre una tabla, así como esta y una tabla dinámica, ¿sí? Voy a hacer los pasos, ¿verdad? Para crear una tabla dinámica, ¿sí? ¿Cuál es? Los pasos son bien sencillos. Selecciono cualquier celda del rango de valores y me voy a insertar, mira. Y aquí dice tabla dinámica, ¿ves? Y me aparece esta ventanita. Yo le voy a decir que la quiero en una nueva hoja de cálculo, mira. Y le doy a aceptar. Y mira, ya creé la tabla dinámica. ¿Vean? ¿Ya la creé? ¿Sí? Y ustedes van a decir, ¿y eso cómo así, profe? ¿A qué creen que me refiero con que ya está creada? A ver. Aquí ya está creada y solo necesitaríamos mover la información dentro de los cuatro cuadrantes para crear la información que necesitamos sacar de la base de datos. Sí, prácticamente me refiero a eso, ¿verdad? Me refiero al hecho de que ya está creada solamente para configurarla, ¿sí? Y la configuración, como decía el compañero, está basado en qué? En los campos de la tabla que usaríamos para crear un elemento visible, que en este caso sería, como les digo, la tabla, ¿verdad? Ya en este espacio. Miren, aquí dice tabla dinámica 1 y ahí va a ir apareciendo toda la información, como decía el compañero Michael, donde hemos colocado los cuadrantes. O sea, en otras palabras, todos los campos tienen, van a ir colocados en esos espacios que están por ahí. Yo voy a colocar uno y ustedes me van a decir cuál es la diferencia. Vean, esta es la tabla normal. Aquí va a estar la tabla dinámica. Veamos. Tabla dinámica. Tabla dinámica. Vaya, acá que tengo en este momento, ¿sí? Tengo a los vendedores con la semana 1, miren, ¿sí? Es como que yo hubiera tenido solamente esto, ¿Vean? Sí. Estamos. Pero yo también puedo tener, puedo quitar, por ejemplo, acá semana 1 y colocar semana 2, ¿Sí? Y las voy a ir haciendo. Por eso se llama dinámica, ¿Sí? Porque yo puedo cambiar o quitar un elemento de una, de una, en una posición hacia otra, ¿Sí? En esta creo que no vamos, vamos a hacer, sería que hiciéramos varias cosas, ¿Verdad? Inclusive podríamos poner vendedor arriba, miren. Y poder poner vendedor, eh, por ejemplo, acá. Prácticamente sería como tener lo mismo, ¿Ven? Pero ya van a ver cómo se agrega en Excel. Vaya, miren. ¿Ven? Aquí está. Lo que ha vendido, eh, cada uno de ellos, ¿Ven? ¿Sí? Y se pone en un, en una forma. Aquí le faltan algunas, algunos valores. Ya vamos a hacer uno, solamente estoy mostrando cómo se comporta la tabla cuando hacemos o cambiamos algún elemento, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, logres notar ahí, ¿Verdad? El comportamiento que tiene la tabla cuando nosotros hacemos algún movimiento como tal, ¿Sí? ¿Preguntas? Vamos a hacer un. Preguntas con el. Con la, con lo del gráfico dinámico. Perdón, tarde. Vaya. Fíjense bien, algo muy importante dentro de este tema, ¿Sí? Es lo siguiente, que cuando nosotros estamos trabajando con las tablas dinámicas, eh, debemos de, debemos de tener bien claro el espacio o los, o el, o los documentos, o el documento, digámoslo así, que nosotros podríamos, eh, utilizar. Vamos a hacer, eh, esto era solamente un, un, como pequeño, un pequeño vistazo, ¿Sí? Vamos a, vamos a hacer el ejercicio de la clase de hoy, ¿Sí? Vaya, vamos, yo voy a abrir una nueva pestaña, esta la voy a eliminar, ¿Sí? Ok. Esta la voy a eliminar, no hay problema. Entonces quiero que por favor vayan conmigo haciendo la siguiente. Vamos a colocar nombre, ¿Verdad? Eh, móvil, sexo, fecha de nacimiento, localidad, fecha, factura, importe, factura. Ok. Vamos a colocar algunos nombres. Ah, perdón, aquí lo dice móvil, es servicio, perdón. Vale, quiero ver cuántos tenemos aquí. Tenemos seis. Muy bien, vamos a ver. El servicio es móvil, móvil, móvil más fijo. Luego móvil, más fijo, móvil y móvil. Ok. Veamos. Eh, masculino, 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 masculino. Aquí vamos a cambiar una femenina. Femenino, masculino. Bien. Bueno, voy a agregar unas cuantas fechas. Hay dos Mario Ortiz. Perdón. Ah, sí, 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 es cierto. Melvin, le vamos a poner. Sí, Melvin, ahí se va. Vale, muy bien. Quitemos mejor la fecha, la fecha de nacimiento, lo vamos a hacer ahí. Localidad, San Salvador, San Salvador, San Salvador, San Sonate, San Sonate, San Vicente, San Salvador, San Sonate. N13. Vamos a poner que la fecha de la factura es en N13. Y los importes son los costos. Sí, aquí le vamos a poner. Sí, aquí le vamos a poner. Le vamos. 47, 43, 45, 47, 43, 47, 45. Muy bien. Vamos a agregar, quiero ver, para que se vea un poquito más. Vamos a poner. Vamos a poner. A ver, alguien escribe por acá. ¿El importe de la primera factura? Sí. Sí, así lo vamos a dejar. Ajá. Vamos a volver a copiar. Ah, perdón. No, no, no. De la primera factura hay que cambiarla. Es 47. Gracias ahí por. Sí. Vamos a poner que esto es dinero, ¿verdad? Ok. Qué calor está haciendo. Vaya. Terminemos la tabla y. Tenemos la fecha de factura y tenemos el importe de la factura, ¿verdad? Sí? Sí. Es. Vamos. Vamos. vamos a hacer ahora? Ah, me falta un, 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 una persona, ¿Verdad? Quiero ver cuánto sería aquí. Once. Vamos a hacerle doce. Ok, ahí estamos. Convierta la en tabla, ¿Verdad? Y me espera ahí. Esta va a ser la tarea de esta clase, ¿Ok? Sí. Así que ya le estamos, ya le estamos haciendo. Marta es femenino. Ah, sí, es cierto. Ahora sí. Gracias. Sí, y Cristian es masculino. Correcto. Sí, es que solo los copié, ¿Verdad? Ahí van a disculparme, vamos si tengo otro. No, de ahí creo que esto usamos bien. Gracias. 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 Ah, excelente. Ahí ya Rita ya tiene todo hasta, está segmentando ya la compañera Rita ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver ahora que se vea casi toda la tabla, ¿verdad? Vaya, entonces esto es, como les decía, el convertir una tabla, ¿verdad? En, o un rango de valores en una tabla, pero ahora convertir eso en una tabla dinámica, como les decía, vamos a venir al menú insertar, en insertar, podemos darle tabla dinámica o también tablas recomendadas, miren, sí, vean. Por ejemplo acá, fíjense bien, me muestra algunos, algunas tablas a manera de decir, mirá, te puedo ayudar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera, a sumar de importe de factura por localidad, ¿sí? O cuenta el número de nombres por localidad. Por ejemplo, aquí me dice que de San Salvador hay seis, de San Vicente hay dos y de Son Sonata hay cuatro, ¿sí? Entonces esto ya lo convierte en un elemento dinámico, miren. Aquí dice suma de importe, factura por servicios, sí, más, creo que dice fecha, fecha de factura, ¿vean? Realmente como ahí el detalle está de que como la fecha es la misma para todas, entonces no hay problema, ¿sí? ¿Vean? También tenemos por sexo, suma de importe de factura por sexo, porque podría ser que alguien me lo pida, ¿sí? Suma de importe por factura sumado más el sexo, miren, ¿sí? Tengo varias opciones que utilizar, ¿vean? Suma de importe, factura por sexo, más localidad, ¿sí? Aquí está por servicio, miren, ¿sí? Tengo agrupado a móvil y luego a móvil más fijo, aparte, vamos a usar este que está aquí, le vamos a dar clic en aceptar, ¿sí? Miren. Y vean acá, ¿qué es lo que ocupamos? Nombre, servicio, localidad. Pero miren cómo están colocados, cómo es que están distribuidos, localidad está en columnas. Ah, eso me garantiza a mí que los, los lugares aparezcan acá, miren, ¿sí? Luego, en fila van a estar los servicios y los nombres. Si los servicios están arriba, los nombres van a estar adentro, miren, ¿sí? Vean, y si le cambio el valor, va a ser al revés, miren, ¿sí? Vean. Y si yo vengo aquí, dentro del móvil, ¿quiénes están? Todos esos, ¿vean? Que son de San Salvador, San Vicente y Sunsonate. Y luego están los que tienen móvil más fijo, ¿sí? Que están en esa, en esa posición. Recordando que todo esto es contabilidad. O sea, es lo único que hay que tener aquí en consideración, porque esto no lo pone el Excel en la tabla dinámica, miren. ¿Sí? Estamos. Vaya, ¿cómo lo logran ver ustedes ahí? ¿Cómo se logra ver? Ah, y acá en valores, agregamos la suma del importe, miren. ¿Qué agregamos? Agregamos el importe de factura, ¿sí? Y quedó configurada como suma, miren. ¿Ven? Y al quedar como suma, va a sumar todo lo del móvil. Esto suma todo esto, ¿ve? Perdón. Eso que tengo seleccionado ahorita suma en esto, miren. ¿Sí? Esto es de estos dos. Estos dos es de este. Y estos dos es de, es, eh, quiero ver, es este también, ¿sí? Y también tenemos los totales generales por, eh, por este, por nombre, ¿vean? Y por, eh, digámoslo así, por localidad. Aquí tenemos a San Salvador, a San Vicente, a San Sonate, aquí está, ¿ve? Doscientos setenta, ochenta y seis, ciento ochenta y cuatro. Aquí se suma este, con, se tendría que sumar con este, pero no hay. Este con este tiene que dar este. Y este de aquí, que no hay nada, tendría que sumarse con este para dar este. Y todo al final me tiene que dar que, por estas doce personas, tienen que pagar un importe de quinientos cuarenta y ocho dólares, unos por el servicio de móvil, y el otro por el servicio de qué tipo. ¿Qué? Móvil más fijo. Móvil más fijo. Miren, entonces, cuando uno está pensando, ¿verdad? A utilizar tablas dinámicas, yo recomiendo, ¿verdad? Que vengamos aquí a insertar y le demos tablas recomendadas, ¿ok? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí nos vamos a dar cuenta cómo Excel hace algún tipo de tabla. Y lo importante aquí no es el resultado de la tabla, sino que el cómo lo hizo, esta parte de acá, ¿sí? Porque cualquiera podría decir, ah, ya me lo hizo, ya no. No, hay que ponerse a pensar por qué lo puso donde lo puso, ¿sí? Porque la razón de ser de que el servicio esté arriba y el nombre esté abajo, ya lo comprobamos, ¿o no, Pablo? ¿Qué pasa si pongo nombre primero y el servicio después? Miren, ¿qué pasa? Es que va a ir nombre por nombre. Exacto, va a ir nombre por nombre y la tabla se nos va a hacer más larga. En cambio, si ponemos, exacto, si ponemos los servicios arriba, miren, los servicios agrupan a las personas. Miren, aquí tenemos móvil y todas estas personas pertenecen a móvil. Móvil fijo, todas estas personas pertenecen a móvil más fijo. Entonces, en otra, en, en conclusión, también hay una jerarquía al momento de colocar dichos elementos acá, ¿sí? Preguntas. Entonces, sí, como les digo, para que empecemos, está bien que utilicemos tablas dinámicas recomendadas, pero no es solamente para que ustedes presenten la información, ¿sí? Sino que para que revisen ustedes, ¿sí? Cómo se hizo la configuración, ¿ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Vaya, imagínense que acá tuviéramos más todavía elementos, ¿verdad? Que, que estamos como contabilizando. Imagínense que fueran cientos y cientos de, de datos. Nosotros podríamos, en lugar de contar, de sumar el importe, ¿sí? Podríamos contarlo, ¿sí? ¿Sí? Esto ya no sería dinero. ¿Qué sería esto? Serían números, miren. Y números enteros, ¿ven? ¿Qué significa este seis, Rita? ¿Qué significa este seis que está aquí? ¿Qué significa este seis que está aquí? Veamos. ¿Qué son los cuantos? El número de personas que tienen el servicio solamente móvil, ¿ok? Estamos. Y, eh, y está acá, ¿verdad? Pero de San Salvador, miren. ¿Sí? Y de móvil fijo, Oscar Valle, ¿cuántos hay? ¿Para San Salvador? Móvil fijo. Abajo sería ninguno para San Salvador. Correcto. ¿Por qué? Los seis son de móvil. Correcto. Son solo de móvil. En cambio, el móvil fijo no tiene ningún usuario, ¿verdad? En San Salvador. Pero para este listado, porque bien podría existir, ¿verdad? Muy bien. Bien, preguntas con lo que hemos trabajado ahorita. Entonces, ahora ustedes se consienten que podrían decir, ah, yo ahora puedo distinguir una tabla de una tabla dinámica. Miren, aquí no puedo hacer modificaciones más que agregarle su total, por ejemplo. ¿Sí? Esto se lo puedo hacer aquí, vean. Subtotal. Agregas más a otro vendedor. Exacto. Y se agregó. A la tabla. Y se agregó otro vendedor, dice el compañero. Vaya. Agreguemos otro vendedor. Vamos a agregar nuevo. Le vamos a poner Sonia. Sonia Campos. Ella es móvil. Más fijo. Sí. El sexo es femenino. Localidad es Santa Tecla. La factura de importe es N13. Y el importe es de 43 dólares. Y le damos Enter. Aquí se agregó. Y aquí. Ah, permítame. Voy a cerrar. Y aquí. Hay que darle clic y actualizar datos. Tiene que darle refresh. Ajá. ¿Y dónde le tendría que dar refresh? Aquí, ¿verdad? ¿Vean? Se agregó Santa Tecla. ¿Vean? ¿Vean? Sí. Entonces. Preguntas. Con respecto a la tabla. Y a la tabla dinámica. A diferenciarlas. Recuérdame que tengo un lapsus brutus ahorita. ¿Cómo es que ingresó la información que le aparecía? ¿Cómo las casillas? En el otro coso de la hoja 3. Aquí, con el elemento formulario. Diseño de tabla. ¿A dónde le dio? Ah, es que este lo tienen que activar. Tienen que activarlo. Porque yo no lo tenía tan bien. Y tuve que irme al archivo a poner ese ícono. Van a activarlo. Ok. Gracias. Ok. Por ahí mandé un video, ¿verdad? Este. Para que ustedes revisen. Si alguien lo tiene y lo puede compartir. Compártalo. Y si no me lo vuelven a pedir. Se lo voy a volver a colocar por ahí, ¿verdad? Para que lo puedan, lo puedan ver. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se activa esa herramienta? Formulario, ¿verdad? Y cómo funciona. Porque es bien interesante, la verdad. Muy bien. Entonces. ¿Cómo se llama? Entonces. Ahora vemos que aquí, por ejemplo. Ya en la tabla dinámica. Yo puedo hacer diversos cambios. En el momento. Como decían por ahí. Insofacto, ¿verdad? Puedo encontrar el promedio también, ¿verdad? El promedio de venta. Esto ya sería dinero. Aquí solamente tengo que estar yo. ¿Qué? Cambiándole a los signos de dólar, ¿verdad? Sí. Estamos. Mira, aquí el promedio de venta para San Salvador. Es de 46.33. Aquí es de 43. Aquí es de 46. Y aquí otra vez de 43. Y el promedio total es de 45.46. ¿Vean? ¿Vean? 45.46. Ah, es de aquí arriba. Perdón. Sí. Ahí está. 45.46. ¿Ok? Entonces, por eso se le llama tablas dinámicas. Porque yo puedo hacer un cambio en el momento y no importa. Porque siempre la información ahí va a estar. ¿Verdad? Esa es la gran diferencia. Entre una tabla normal para presentar datos. Se pueden presentar resultados. Pero yo podría usar una tabla dinámica para explicar comportamientos, proyecciones. Etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí va a depender. Entonces, como les digo, cuando empecemos. Hoy el tema era introductorio. Ya el día de mañana creo que empezamos con tablas dinámicas. Hoy sí. ¿Verdad? Pero ahí sí vamos a ir viendo el paso a paso. Vamos a explicar las diferentes ventanas, el comportamiento de los campos de la tabla dinámica. ¿Verdad? Y algunos ejemplos para que ustedes puedan practicar. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Preguntas? La tarea cual sería. Sí, va a ser esta. Y esta, ¿verdad? Y si le pueden hacer algún cambio. Aquí está como promedio, pero normalmente se lo pone como suma. ¿Verdad? Entonces, pongan ahí unas tres capturas en la hoja. Hoy, esta semana va a ser de capturas también, ¿ok? Pero no de Pokémon. ¿Pero no cambiarle el nombre donde dice etiqueta de fila? Sí, claro. No hay ningún problema. Ahí no hay ningún problema. ¿Sí? Bueno. Ok. Muy bien. ¿Preguntas? 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 Bueno, entonces nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Les agradezco mucho la asistencia y también la participación. Veamos. Ok, Mónica. Les voy a tomar la captura para la asistencia, ¿verdad? Así que, permítame un momento. Se me alistan, perdón. Este, para la captura. 20, 23. 20, 23. ¿Dónde están? Muy bien. Recordarles, ¿verdad? De que ya tienen que tener finalizada la semana número 3. Así es que yo voy a ir a, voy a volver a revisar, ¿verdad? Para poder pasar las notas de quienes ya tienen terminado. Hoy tenemos 13, ¿verdad? Y el 16, ¿no? Sí, entonces tienen que tener finalizados los laboratorios de la primera, segunda y tercera semana, ¿ok? Y también este laboratorio de medio curso que lo tienen que tener también ya finalizado. ¿Ok? Va, muy bien. Ahí voy con la captura. ¿Listos? Dos, uno, dos, y sonríen. Muy bien. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, ¿verdad? Así que pasen feliz tarde y nos veríamos el día de mañana a la misma hora. Así que pasen feliz tarde y bendiciones. Gracias. Gracias. Feliz tarde. Feliz tarde.